Padre, ya viene el tren de Alemanía, anúncialo tocando la campana. Ponte la gorra, cierra la ventana, que ya no hay nadie en la boletería. Madre, ya viene el tren con su alegría y el crisantemo de humo que desgrana. No sé por qué te siento más lejana cuando lo mira tu melancolía. Oh Padre, adiós perdido entre los trenes, nadie despide a nadie en los andenes, donde no sé por qué yo siempre espero. Nadie despide a nadie hasta que un día, en un remoto tren de Alemanía, más adolescente, con ustedes muero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!